Música Hola que tal, un saludo a todos los amigos que están viendo este video y pues también un saludo a los que no son tan amigos pero les quiero compartirles algo que encontré en una revista de la Atalaya para no perder la costumbre tengo aquí una revista que es del 1 de octubre del 2008 que es esta viene un artículo en la página 15 y viene un párrafo que quiero leerles que me parece muy interesante dice la revista en efecto Jehová ve a sus siervos como hijos a los que ama con todo el corazón ¿verdad que es una idea muy conmovedora? y tal como un niño imita a su padre los cristianos verdaderos hacen todo lo posible por imitar a su padre celestial y les leo nuevamente lo que me parece más interesante dice en efecto Jehová ve a sus siervos como hijos a los que ama con todo el corazón ok ahora tengo otra revista la Atalaya esta revista es del 15 de enero del 2010 es esta esta revista dice en la página 5 en el párrafo 12 dice aún así cada uno de nosotros puede pedirle a Jehová que lo acepte en la familia de siervos suyos después de ahí viene un asterisco y aquí en la parte de abajo en la página 5 aquí viene la explicación de ese asterisco y dice la revista las otras ovejas no llegarán a ser hijos de Dios sino hasta que termine el milenio se lo vuelvo a repetir dice las otras ovejas no llegarán a ser hijos de Dios sino hasta que termine el milenio dice no llegarán a ser hijos de Dios sino hasta que termine el milenio entonces la contradicción está en que esta revista del 2010 contradice lo que dice la del 2008 porque la del 2008 dice que Jehová ve a sus siervos como hijos ¿sí? y la del 2010 dice que las otras ovejas no llegarán a ser hijos de Dios sino hasta que termine el milenio entonces como se puede dar cuenta una revista contradice a otra la del 2008 dice que Jehová nos va a ser hijos de Dios y luego la del 2010 dice todo lo contrario que las otras ovejas van a llegar a ser hijos de Dios hasta que termine el milenio entonces si no eres hijo de Dios entonces ¿qué parentesco tienes tú con Jehová? ¿cuál es ese parentesco? porque si no eres hijo de Dios entonces ¿qué parentesco tienes con él? ahora yo le pregunto ¿usted cree realmente que este sea un alimento espiritual? ¿y que este alimento venga de Jehová? ¿usted cree realmente que el Espíritu Santo esté detrás de la gente que redacta estas revistas? yo creo que no bueno quiero a todos mis hermanos testigos de Jehová que están viendo el video que están escuchando quiero hacerles una pregunta la pregunta es ¿son ustedes hijos de Dios? bueno yo creo que pues todos mis hermanos van a contestar pues que sí ¿verdad? que sí son son hijos de Dios pero bueno quiero decirles que que a los hermanos que dijeron que sí que sí son hijos de Dios digo hijos de Jehová yo quiero decirles que pues que no no son hijos de Dios ahora bueno no no porque yo lo diga a ver no son hijos de Dios porque tengo aquí en manos una revista La Salaya esta revista es del 15 de enero del 2010 la página 5 en la parte de abajo viene un asterisco y dice la revista las otras ovejas no llegarán a ser hijos de Dios sino hasta que termine el milenio eso es lo que dice la revista La Salaya entonces si tú hermano contestaste que sí que sí eres hijo de Jehová o hijo de Dios no lo eres porque según la revista vas a llegar vas a llegar a ser hijo de Dios hasta que termine el milenio ok eso dice la revista ahora aquí dice la Biblia respecto a eso la Biblia es muy clara la palabra de Dios es muy clara y nos da mucha luz respecto a eso dice en San Juan capítulo 1 versículo 12 y se llama a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios y aquí se recibe a todos los que creyeron en en Jesucristo ¿qué más dice la Biblia respecto a eso? pues por ejemplo en Romanos 8 14 dice porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios dice el versículo 16 dice bueno aquí se dice pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos y si hijos también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo eso dice el 17 y por ejemplo también está el libro de Galatas dice en el capítulo 3 dice pues todos son sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús ya no hay judío ni griego no hay esclavo ni libre no hay varón ni mujer porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús dice el capítulo 4 versículo 4 dice pero cuando viene el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos y por cuanto sois hijos Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo el cual clama Abba Padre así que ya no eres esclavo sino hijo y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo así que hermanos testigos de Jehová por ejemplo yo en mi caso si usted me pregunta si soy hijo de Dios yo le voy a contestar que sí y que me da esa seguridad con esa seguridad me la da la Biblia y porque yo tengo fe en Jesús y como dice el libro de Gálatas en el capítulo 3 versículo 26 dice pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús dice pues todos eh dice todos todos ahí no hay eh no maneja ningún número ahí dice todos y todos es todos ahí no hay esa excepción para nadie y el único requisito es tener fe en Cristo Jesús ¿sí? entonces eh una vez más queda manifiesto que la revista La Atalaya esta revista del 15 de enero del 2010 dice que no somos hijos de Dios que vamos a ser hijos de Dios hasta que termine el milenio y la Biblia en estos versículos que le acabo de leer dígame usted hermano testigo de Jehová ¿dónde menciona la Biblia el milenio? ¿dónde dice la Biblia que vamos a ser hijos de Dios hasta que termine el milenio? ¿no lo dice? la Biblia no lo dice la revista sí lo dice pero la Biblia no lo dice entonces hermano testigo de Jehová ¿a quién le vas a creer? ¿le vas a creer a la Biblia o le vas a creer a la Atalaya? ¿a quién le vas a creer? ¿la palabra de Dios o la Atalaya?